Sobrinos, ¿qué tal? Y bueno chicos, en esta ocasión les traigo un nuevo truco de paneles de FIFA 20. Como ya saben, desde FIFA 18 hemos estado sacando lo que es el truco de paneles asegurados en este canal. Y obviamente nos han salido cosas increíbles. Desde un Cristiano Ronaldo, el FIFA anterior. Paneles asegurados, tiene que salir algo. Con mi pinche truco siempre me sale algo. Siempre me sale algo con mi pinche truco, venga. Recuerden, dos veces, de ataque especial. Caminar, es decir. ¡Portugués! ¡Pero tenés dentro! ¡Me salió pincheado! Hasta un Lothar Mataus Superprime también. Abre, 5 points. Mis packs. Abrir. Chicos, vamos a tener el truco de los paneles aquí abajo para que se lo pasen a... ¡A guachar! ¡Gabinarte, ojo! ¡Oh! ¡Maito no! ¡Oh! Así que chicos, en esta ocasión les traemos el truco de paneles asegurados a menos de un mes de que ya salió FIFA 20. Hemos estado probando muchos trucos, muchas opciones y nos han salido cosas brutales. Las cuales van a ver ahora mismo. Así que chicos, vamos allá. Primero lo primero. Estamos haciendo lo que son SBCs de avanzado en cuenta secundaria. Si ustedes quieren saber cómo es que logramos conseguir tantas monedas en estos SBCs, por aquí arriba les dejaré chicos lo que es el método para hacernos ricos solamente utilizando SBCs de avanzado. Tenemos 5 sobres en la tienda. Vamos a hacer el truco. ¿En qué consiste el truco? Como pueden ver, vamos a ver qué pack queremos abrir. Este de aquí. L1. Perdón, R1, L1, R1, L1. Así lo haremos 3 veces. Solamente para regresar al pack. ¿Sale? Les confirmo, es R1 y L1. Primero R1 para movernos a los paneles de bronce. Después R1 para regresar. ¿Y qué es esto? Paneles. Truco de paneles. Y sale panel, eh. Ojo. También tengo que decirles chicos que es truco de paneles. No es truco de caminante, ni truco de Totti asegurado, ni siquiera truco de IF asegurado. Simplemente es un truco de paneles el cual nos va a ayudar a aumentar la posibilidad de que nos salgan jugadores con panel en nuestro club, ¿ok? Ok, yo creo que vamos a abrir unos 10 packs, amigos, y vamos a ver qué tan real es esto. Me gustaría abrir 10 packs y después ver qué posibilidades hay, o sea, qué tan alto fue el porcentaje de cosas que nos salieron. Aquí lo hicimos y nada. Vean, es un truco, les repito, que solamente aumenta la posibilidad. No significa que siempre nos tiene que estar tocando, no, 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 no. Pero nos va a aumentar, yo digo, mucho la posibilidad de que nos toque algo. Así que bueno, esto es nada. Y siguiente pack. Ok, de momento vamos uno a uno. Uno sí, uno no. A ver, truquito otra vez. Mis packs. Este truco, chicos, no lo he probado con los que son los packs de oro, los packs que tienes que abrir. Así que opino en lo personal que lo intenten y me comenten aquí abajo si es que funcionan esos packs. De momento yo les digo, funciona con los paquetes que están en mis packs. Y tienen que ser packs decentes, por favor, no quieren abrir un pack de dos jugadores y dos de bronce y uno único y esperar que salga un ícono para nada. Vamos a ver, este les repito, aumenta la posibilidad. Uno ya no salió, dos no nos ha salido. Así que chicos, siguiente pack. Y chicos, en caso de que a alguno de ustedes no le esté saliendo el truco y quiera que le enseñe personalmente a hacerlo, puede mandarme un MD a mi Instagram y yo les enseñaré muy fácil y sencillo cómo es que se hace el truco de los paneles asegurados. Vamos a ver, vamos dos y dos. Digo, uno a dos. Tres, uno a tres. Vamos uno a tres. Uno no salió, tres no. Ok. Eso suele pasar un poco. No digo que no se pueda. Les repito, es truco que aumenta la posibilidad. Pero bueno, nos han salido cosas buenas y estoy consciente y estoy segurísimo de que mejorará esta mala rachita, por llamarla así, que estamos teniendo. Así que no lo olviden chicos, si quieren que les tire paro y les enseñe a hacer el truco personalmente, sin problemas, mándenme un MD. Ya no puedo ni hablar a lo que es mi Instagram. Lo están viendo ahora mismo en la pantalla. Vamos a ver qué se viene, algo útil. Este sí, este sí es panel. Ya ven, panel. Vamos, dos sí, tres no. Digamos posibilidad de un 30 más o menos, 30% de efectividad. Ojo, con Trent Alexander Arnold. Este creo que vale algo. Unas 20 y tantas mil monedas. Vamos a ver. Regresamos. Es un pack decente, no es el mejor pack del mundo. Pero les digo, tienen que hacer este truco con packs decentes. Este es panel. Ahí está. Packs decentes. Vamos, tres sí y tres no. Ha funcionado. Efectividad de un 50-50, me atrevo a decir. Es Alesso Romagnoli. Algo atrás. Y, y, y... Nada, nada. Ahora sí, siguiente pack. Que se vienen mis packs. Packs de bronce, mis packs. Ok. Un pack decente. Recuerden, packs decentes, chicos. Por favor, no lo vayan a hacer con packs malísimos y asquerosos. ¿Esto qué es? Es un panel. Es if, es if. Ojo, francés. MCO. Montpellier. ¿Quién es este brother? Molet, Molet, Molet. Es un if, amigos. Es un if. Siguiente pack. Algo atrás, algo atrás. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Nada, ahora sí. Vamos a ver. Les digo, no es lo mejor del mundo. Esto es una simple mejorita de oro. Lo estoy haciendo. Es la primera que hago. Por cierto, ya estamos en mi cuenta principal. A ver. ¿Qué se viene? No camina, pero es panel. Vamos, cuatro sí. Cinco sí, tres no. Cinco sí, tres no. Yo creo que vamos a abrir unos dos, tres packs más. Y ahí la dejamos, amigos. Marcus Rashford. ¡Oh, no! Este está caro. Marcus está caro, eh. Rashford es un jugador caro. Es un jugador caro, Marcus Rashford. Ja, ja, ja. Este es caro. Este es caro, chicos. Este es caro. Que venga algo atrás, por favor. Que venga algo atrás. Deus de mi vida. Vamos a ver. Un Ferland Mendy. Un Ferland Mendy. No, nada. Vamos a ver, chiquillos. Estoy haciendo el truco anterior. Me equivoqué. Lo siento. Mis packs, packs de bronce, mis packs. Ahí estamos. Recuerden, tienen que hacerlo con los paquetes que estén en mis packs. No se vale hacerlo con un paquete de comprar. Un paquete que requiera ser comprado. Aunque así funciona. Coméntenmelo aquí abajo. ¡Por qué dije! ¡Caminante! ¡Brasileño! ¡Brasileño! ¡Alison! ¡Alison! Es la tercera vez que me sale Alison. ¿Por qué Alison? Mira, si fuera el jugador más caro de la Premier, estaría feliz. Pero es la tercera vez que me sale Alison en este FIFA. Las tres veces ya lo he vendido. Es un portero buenísimo, pero no me cabe en la plantilla por ahora. Tengo una plantilla un poco complicada de descifrar. Así que, Alison está muy bien. Que venga algo atrás. Por favor, Deus de mi vida. Vamos a ver. Algo atrás, algo atrás, algo atrás, algo atrás. Si no mal recuerdo, nos ha salido seis veces. Ya nos salieron seis veces el truco y tres no. Yo creo que uno o dos packs más y ahí la dejamos. Para llegar a los diez. 60% de momento. Vamos a ver mis packs. Packs de bronce, mis packs. Recuerden, son tres veces. Creo que este no, ¿sí? Es panel, chicos. Es un panel. Holandés. MCD. Ajax. ¿Quién es? Daily Blind. Daily Blind. Siete veces nos ha salido y tres no. Si no mal recuerdo, corríganme en los comentarios. Vamos a abrir uno más. Voy a hacer un SBC más en mi cuenta y lo sacamos, chicos. Algo atrás, papi, algo atrás. Y Hulk. Tenemos dos packs más. Me acabé un SBC, chicos. Me acabé un SBC. Vamos a abrirlo. Siete veces ha funcionado. Tres no. Más bien, siete ha funcionado. Cuatro no. Este no es nada. Les repito. Aumenta la posibilidad. No nos sale nada. Raúl Alonso Jiménez. Uy. Este es bueno. Este es bueno. Este es bueno. El rulo Jiménez. Y nada más. Vamos a ver. Último pack, chicos. Último pack. Y lo dejamos ahí. Ha funcionado siete. No ha funcionado cuatro. Último pack. Un pack decente. Mis packs. Ahí estamos. Mis packs. Bronce. Mis packs. Cliqueamos. Último. Tienen que salir los chicos. No tienen que salir. Este es panel. Este es panel. Caminante. Francés. Lloris no. Lloris no. Dese. Dese. ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Kylian Mbappé! ¡No mames! ¡Kylian Mbappé! ¡Kylian Mbappé! ¡Oh! Está bien. Son cosas buenas. Son cosas buenas. Yo digo. O sea, no tocaron muchos caminantes. Pero es un truco de paneles, amigos. Truco de paneles. Y acá me toca a Mbappé. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Nos salió Alisson y Mbappé. Dos caminantes. Salió ocho o nueve veces. Si no mal recuerdo. Y no funcionó en cuatro. Les repito. Solo aumenta la posibilidad. Pero es un truco brutal. 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 No me canso de ver a Mbappé. No me canso de ver a Mbappé. Es transferible. Y no sé cuánto vale, chicos. Me da un... El patatús. Vamos a ver. En lo personal creo que me lo voy a quedar en la plantilla. Me lo voy a quedar en la plantilla. Tengo un buen equipo. Y me imagino que un Pogba abajo con un Mbappé arriba va a estar brutal. ¿Qué se viene? Algo atrás. Algo atrás. Algo atrás. Como ven, chicos. Este... Así es el truco. Nos salió Kylian Mbappé. Les repito. Si quieren ustedes un poquito más de indicaciones de cómo hacerlo. Si no les está saliendo. Contácten... No puedo hablar. Contáctenme a mi Instagram. Está aquí abajo. Y sin problemas. Yo les respondo sus dudas. Y les enseño a hacer personalmente el truco de paneles. Así que, chicos. Hasta aquí el video. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Y nos vemos en el próximo video.